Estamos en ampliación de noticias este sábado 29 de enero, terminando el primer mes de este 2022. Jorge Turpo está con ustedes esta mañana. De inmediato conversamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien se encuentra en Tarapoto y amablemente nos atiende esta mañana. ¿Cómo está, señor ministro? Un saludo allá hasta Tarapoto. Buenos días. Muy buenos días, estimado Jorge. Muchas gracias por la comunicación que nos permite dirigirnos a todo el país. Ciertamente estuvimos ayer en una jornada de trabajo aquí en la región San Martín, en la ciudad de Tarapoto, hasta larga hora de la noche, con la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, la Cámara de Turismo y una federación de comunidades quechuas de aquí de la región. Y hoy, muy temprano, ya hemos llegado aquí a Juanjui. Estamos con el alcalde, el gobernador, congresistas también, con diferentes actores vinculados al gran proyecto de Gran Pajatén, así como a ver cómo también priorizamos y reactivamos con proyectos emblemáticos, pensando en toda la región. ¿Cuál es la meta a corto plazo en el turismo en esta zona del país? En principio, así como sufre nuestro país con la epidemia, también nuestro turismo internacional se ha visto muy afectado, de cuatro millones y medio de turistas que venían de todo el mundo al Perú, el haber caído en diez veces esa afluencia de turistas, eso es muy crítico para el sector, y así como mucha gente internacional desea conocer Cusco, La Libertad, también vienen a la región San Martín. Hoy toda la cadena del sector, los restaurantes, las agencias de viaje, la cadena de hoteles, están afectados. Y por esa razón, desde el sector turismo, no pasaremos de la fecha de miércoles, que es la siguiente sesión del Consejo de Ministros, donde vamos a presentar varias iniciativas de mejora de todo el sector, en primer lugar, restaurantes a nivel nacional, con incentivos tributarios que permita reactivarse, así como también tenemos el programa Turismo Emprende, que estamos hablando de subsidios y financiamiento no reembolsable sobre la base de planes de negocio de reactivación. Tenemos el FAE Turismo, que vamos a poder disponer de condiciones financieras, con buenas tasas, con flexibilidad para el acceso, y podamos, con inversión, mantener y poner a disposición el turismo interno como la gran prioridad país. El Perú es sus regiones. Por lo tanto, en toda la cadena vinculada al sector, estamos trabajando todo un paquete de inversión pública para poder recuperar el empleo y contribuir no solamente a nuestros mejores destinos, aquí en la región San Martín se ha pasado de 19 a cerca de 50 destinos atractivos, reconocidos, priorizados como tal, para poder también desde el plan de inversiones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo habilitarlos. Ojalá que sea así y que se cumpla toda esta planificación. Ministro, pero la coyuntura también nos obliga a temas puntuales. Ha presentado su carta de renuncia el Ministro del Interior, Avelino Guillén. ¿Se avisó de una nueva crisis en el gabinete? ¿Cómo entender que el Ministro Avelino Guillén renuncie además por desavenencias y por pedirle respaldo al presidente frente al alto mando policial? ¿Cuál es su análisis de esta situación que ahora le toca enfrentar al Ejecutivo? Ayer hemos salido de Lima a la región a las cuatro de la tarde llegando a Tarapoto ya por medios de opinión pública tomo conocimiento de ello más no sé aún yo creo que de confirmarse de reafirmarse esta decisión corresponderá al señor presidente evaluar justamente para yo creo seguir poniendo por delante más allá de nombres o encuentros o desencuentros esta gran prioridad de la seguridad ciudadana con esta correcta medida de la emergencia del INICAYAO para poder atender. Estoy seguro que los profesionales se les respeta la trayectoria pueden haber habido encuentros o desencuentros pero prima la atención sobre la gente en ese sentido estoy seguro ¿no le preocupa también el silencio del presidente o se ha comunicado con ustedes con sus ministros? El presidente ha estado todo el día en la región Ancash ha estado desarrollando todo un conjunto de labores en la región Ancash en diferentes provincias y distritos entonces es más puede haber llegado recién también en largas horas de la noche a Lima y hoy día en la mañana hay otra jornada también alrededor de la región Lima nosotros yo me encuentro acá en la región San Martín el ministro de transportes y comunicaciones está en Apurima que estuvo ayer en la región Junín el ministro de vivienda está en Amazonas es decir los ministros estamos en el campo trabajando contribuyendo a solucionar los problemas del país esta situación ameritará que el señor presidente de la república tome conocimiento a detalle y en el momento poder precisar yo creo una decisión alrededor de esta eventual puesta a disposición o renuncia como se ha mencionado más no sé yo no me he comunicado con el ministro en absoluto estoy acá un poquito más bien disfrutando de una lluvia torrencial de más de 30 grados de un bochorno pero estamos trabajando esa es la idea principal ministro Sánchez y usted como bueno digamos quien encabeza un sector tan importante como es el comercio exterior y el turismo ¿cómo tomó usted estas declaraciones del presidente Casillo en relación a la posibilidad de una salida al mar de Bolivia? ¿cuál es su análisis de este punto? he seguido literalmente los mensajes y las expresiones del señor presidente y en ningún momento él ha dicho que va a convocar a un referendo para evaluar la entrega del mal y la soberanía eso es imposible eso es una malinterpretación total con una intención de golpear no solamente políticamente al gobierno sobre todo cuando es el propio presidente que ha propuesto la denominación del año como el fortalecimiento de la soberanía nacional es más lo he mencionado ya cuando veníamos desde Colombia a Perú fruto de la gran reunión de la alianza del pacífico el presidente decía es imposible él tiene claridad todos quisiéramos que se fortalezcan los lazos comerciales y la integración con Bolivia que varios presidentes desde el 90 en adelante se ha venido haciendo diferentes concesiones hasta cancillería ha tenido que salir a aclarar el asunto es decir cuando a un mandatario le preguntan sobre un tema de soberanía es tajante y dice firmemente no señor ese tema no está en agenda pero si uno empieza a darle edad a recordar a decir hay estas posibilidades y el pueblo me lo consulta entonces no se es claro y eso es lo que ha generado preocupación si el presidente Castillo desde un inicio habría respondido diciendo absolutamente no todos estaríamos tranquilos el año 2018 cuando no era ni candidato eran otras circunstancias evidentemente el profesor dirigente sindical Pedro Castillo opinó sobre ¿por qué? porque en ese contexto la coyuntura era el diferento marítimo sobre el acceso al mar en el tribunal de la Haya tenía Bolivia con Chile en ese contexto 2018 pero luego eso ya resolvió y se ha dado la razón a Chile y en adelante o sea en realidad todos los gobiernos han aspirado a la integración comercial yo niego absolutamente que ninguna palabra expresada por el presidente en la entrevista a CNN ha hablado de entrega de soberanía o que va a convocar el referéndum el único gran referéndum que nosotros creemos es para una nueva constitución para poder ¿no es cierto? defender nuestro mar como derecho constitucional y no estar como estamos hoy sometidos realmente a la negligencia a la mala fe de una empresa de capital español como es Repsol que viene dañando seriamente nuestra ecología y sistema marino sobre ese punto de Repsol usted ha declarado y ha dado su opinión sobre lo que se ha expresado en relación a Bolivia usted ha indicado ya en varias oportunidades los días anteriores que están evaluando de quitarle la licencia a Repsol ¿por qué se demora tanto esa decisión? ¿por dónde pasa cuáles serían las consecuencias y por qué esa decisión toma tanto tiempo? es decir en otros asuntos los temas son mucho más ágiles ¿por qué cuesta tanto tomar una decisión de ese nivel? ¿qué se analiza para que la población entienda un poco cuál es el mecanismo que permitiría hacer esa sanción contra Repsol? mire mire el gobierno es respetuoso del estado de derecho y la seguridad jurídica la estabilidad jurídica de las inversiones la adquisición de la refinería de Pampilla de Repsol en manos de Repsol se respeta porque ya es una propiedad privada pero esa propiedad privada está regulada desde el ministerio de energía y minas particularmente o Sinermin que es el que controla y tiene su procedimiento de supervisión así como OEFA del Ministerio del Ambiente que es el regulador que investiga averigua y que en dos días cuando todavía Repsol no se había allanado ni siquiera en referir y confirmar como sospechábamos que no eran seis mil barriles derramados sobre el mar tras cuernos palos ayer de manera flagrante la gran burla de esta empresa al país y a la gente ahora reconoce que son más de diez mil barriles de petróleo es decir este acto ya es flagrante en ese sentido ¿Y por qué no se actúa de inmediato entonces? Esa es la pregunta ¿Por qué se dice estamos evaluando? Estamos evaluando Porque mire Repsol desplegó una campaña internacional echando la culpa de este derrame al oleaje anómalo producto del volcán qué sé yo pero el propio marino señor Giacomo Pisani del buque petrolero se encargó de decir que el buque estuvo todo el tiempo estable y que esta rotura de transporte se debe a una negligencia de la empresa Repsol que no le informó que no tomó conocimiento que no realizó hasta luego de tres horas ninguna sola acción para ahora reconocer claro conocemos toda esa historia usted mismo se ha dedicado o se ha encargado de difundirla también pero la pregunta es concreta ¿por qué se demora tanto? ¿por qué esa evaluación de quitarle la licencia o no? a eso va el cuestionamiento el debido proceso es importante es importante que la Capitanía de la Marina ya ha evacuado un informe Repsol se comprometió en un plan de trabajo que ha incumplido en estos días céleres ahora hay más incumplimiento ayer acaba de anunciar que son más de 10.000 barriles es decir yo estoy convencido que en las próximas 48 horas ya como se ha tomado la decisión a nivel de un equipo de ministros decidido por la presencia del Consejo de Ministros el día lunes y martes esto tendrá ya su desencadenamiento con decisiones firmes además la comunidad internacional también está presente y tendrá su propio informe respecto a la afectación de la superficie y el zócalo marino que ha hecho las Naciones Unidas entonces esto ya es distinto y ahora sí así como el ministerio el ministerio público acaba ya de terminar el impedimento de salida y estoy seguro que en las próximas 48 horas apenas también estemos de retorno a Lima los ministerios competentes muy bien podemos tomar la decisión de gobierno para poner por delante el respeto a nuestra ecología la remediación así como la atención también urgente que es lo que queremos al sector de la pesca artesanal y al sector de restaurantes la cadena de hoteles el turismo que en esta toda la afectación estarán muy gravemente afectados muy bien muchas gracias ministro Sánchez lo dejamos cumpliendo sus actividades en San Martín muy buenos días desde Juanjui un saludo también para todo el Perú y para ustedes muchas gracias el ministro de comercio exterior Roberto Sánchez ha estado con nosotros regresamos con más en ampliación de noticias de noticias